Voces de memoria, voces de verdad en el Chocó, en el Chocó, Comisión de la Verdad, Ley 70, mujeres en la construcción de paz, post-conflicto, las víctimas y su testimonio, divulgando realidades territoriales en la construcción de la memoria histórica, las voces y las historias de Atrato, San Juan, Baudó, Costa Pacífica y Caribe del Chocó, voces de memoria, voces de verdad en el Chocó, Una producción sonora realizada en el marco del primer diplomado en Comunicación Popular Susana Córdoba Moren es madre de un muchacho asesinado en el año 2003 Elizabeth Cardona Londoño es madre de un muchacho desaparecido en el año 2009 Susana y Elizabeth se han encontrado en un barrio de Quibdó Susana le hace a Elizabeth las preguntas que ella misma se ha hecho muchas veces en un ejercicio de memoria individual y colectiva A continuación, entrevista entre dos madres que siguen buscando justicia Doña Elizabeth, sobre su caso, que sé que es desaparición de su hijo, ¿qué busca? Bueno, yo soy del Carmen de Atrato, me vine a vivir acá a Quibdó porque mi esposo se había muerto y entonces yo me quedé muy... Después de la toma guerrillera en el Carmen de Atrato nos quedamos muy... pues como muy... muy desamparada Y me vine pues en busca de que como todos los días pasaba la guerrilla por la casa Y me invitaba a mis niños que eran unos adolescentes, ya eran unos adolescentes Y ellos les hacían propuestas para que ellos se fueran para la guerrilla Y yo me vine con mis dos hijos y dejé la niña con mi mamá Y mi hijo era... se puso como vendedor y se fue para... para Pizarro a trabajar Eso fue en el 2009, yo me vine en el 2002 y en el 2009 sucedió esto Y me pregunta que cómo me siento Pues yo me he sentido desde esa fecha que fue el 2 de julio del 2009 Pues la verdad me ha tocado presionar mucho las entidades Demasiado, demasiado de presión He tratado de buscar... de buscar la verdad Todos sabemos que en Colombia hay mucha impunidad Que nuestros casos... se nos dan Pero si nosotros andamos detrás de un fiscal, detrás de un funcionario Colocándole tareas Doña Elisa, ¿qué pasó después de usted haber estado diligenciando, tocando puertas Buscando las rutas a seguir para que le contesten o le resuelvan su problema? Mucha... mucha... así como le dije ahorita Mucha aparición, ser muy exigente Aún pues todavía no he encontrado nada Mi hijo no lo he encontrado Pero sí voy en pos de... con la ayuda de Dios De encontrarlo porque me he sentido pues en el momento apoyada Por lo que es la Cruz Roja Internacional, el CICR Y Heiler Darío era un muchacho tan... tan bueno conmigo Tan... muchacho tan trabajador, ejemplo de trabajo y de gallardía Pues de una vez le hice... hice una promesa cuando pasó lo de mi hijo Que hasta que me... que mi búsqueda esa era hasta el día que yo ya no esté en este mundo Como se me dijo Doña Susana Demasiado de... de violados nuestros derechos No solamente como víctimas sino que en todos los sentidos nos violan los derechos Doña Elisa, la verdad es que pues si nosotros no buscamos, si nosotros no luchamos Si no hacemos incidencia la verdad es que nunca el Estado nos va a responder Así que yo la admiro mucho por su... entereza Espero que... obtenga positivas respuestas Y muchas gracias por escucharme y aceptarme en estos momentos Ah bueno Doña Susana, entonces muchas gracias a usted también por... por tenerme en cuenta A mí me pareció muy buena la... la... la propuesta que usted me hizo Porque nuestra voz tiene que tener eco Yo pienso mucho en todas las víctimas No solamente en mí sino que yo pienso en todas Lo que nosotros estamos buscando Bueno Doña Elisa, muchas gracias Muchas gracias Doña Susana Voces de memoria, voces de verdad en el Chocó Una producción sonora realizada en el marco del proyecto Las comunidades étnicas del Chocó construyen paz desde la memoria Financiado por el gobierno vasco Agencia vasca de cooperación para el desarrollo a través de Mundo UBA Implementado por Paz y Paz Una plataforma integrada por la diócesis de Quito Foro Interétnico Solidaridad Chocó Universidad Claretiana Promoción Claretiana para el Desarrollo Centro de Estudios Étnicos Y la Escuela de Comunicación Alternativa El contenido de esta producción es responsabilidad total de los socios de Paz y Paz No compromete ni al gobierno vasco Agencia vasca de cooperación para el desarrollo Ni a Mundo UBA Agencia vasca de cooperación para el desarrollo a través de Mundo UBA Gracias.